Pasado más de un mes desde la instalación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Perú Libre, pero hasta ahora es muy poco el avance en la investigación de diversos casos. Si bien esta es una semana de representación, por ahora no hay ningún pronunciamiento de Wilson Quispe, presidente de este grupo de trabajo, que no se ha referido al escandaloso caso del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, cuyas amigas lograron órdenes de servicio en el Estado después de visitarlo en su despacho. Desde el Parlamento cuestionaron la extraña lentitud de la Comisión de Fiscalización para citar al primer ministro. Lo primero que sale es lo primero que tienes que tomar cartas en el asunto, no esperar que la prensa te ponga la agenda. Si tú ya estás viendo que de alguna otra manera está cuestionado y hay una denuncia de por medio, por qué dilatar más, al toque, palo, llamas y los citas, si tiene que venir. Ya saben ellos que cuando uno los llama en una comisión, uno los llama para tomar té, los llaman para que puedan deslindar responsabilidad y a él le va a convenir porque va a decir si son amigas o no son amigas, es verdad o es mentira. En tanto, desde Renovación Popular mencionaron que Perú Libre no dirige correctamente esta comisión porque tiene intereses partidarios. Hasta el momento no está jalada, pero se lo dijo, se dijo antes, que la repartija de comisiones, que se empleó esa palabra, había estado mal hecha, pero era parte del pago por estar en la mesa, parece. No decir, haber tenido los votos de la izquierda para llegar a la mesa directiva, el reflejo de eso es lo que estamos viviendo. No nos olvidemos nunca de dónde nacen las cosas. Semanas atrás, Wilson Quispe había señalado que su gestión iba a priorizar la investigación sobre las muertes de peruanos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y no se descartó citar a la propia presidenta de la república. Pero curiosamente, Quispe restó importancia al caso Sada Goray, que involucra al gobierno de Pedro Castillo y que había sido parte del trabajo de la anterior comisión de fiscalización. Quispe indicó que ya la fiscalía está investigando el caso. Hay intereses de por medio, hay juego político, pero perverso, para poder proteger. Ahí funciona muy bien la ley del embudo. Todo para mis amigos y estrecho para mis adversarios o mis enemigos políticos. Bajo ese criterio, evidentemente, no vamos a ver una acción concreta de parte del Congreso en el trabajo de fiscalización. Para el ex congresista de izquierda Richard Arce, Perú Libre no está en condiciones de liderar una comisión tan importante como la de fiscalización. ¿Con qué dictadura moral Perú Libre va a investigar la corrupción? Si Perú Libre para la fiscalía es una presunta organización criminal. Inclusive debemos recordar a los dinámicos del centro, ¿no? Que es la matriz de la formación de Perú Libre. Su líder, el conspicuo representante de Perú Libre, Vladimir Serrón, está sentenciado por corrupto y por ladrón. Entonces, objetivamente, ¿qué le vas a pedir, Pera Salombo? Según fuentes parlamentarias, la Comisión de Fiscalización tendría en agenda indagar sobre la campaña electoral de Dina Boluarte y la participación de los empresarios Henry Chimabucuro y Eduvigis Beltrán. De igual manera, existe la posibilidad de investigar a Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta de la República, por sus presuntos intereses en el Ministerio de Energía y Minas. Los 41 millones de soles pagados por E-Salud a la empresa Aionia Technology Corporation, que implica al primer ministro Alberto Otárola, también está en agenda. Respecto al golpista Pedro Castillo, está pendiente una investigación más profunda sobre el caso Sadagoray y la red de corrupción en el sector vivienda.